Lo que ustedes se van a llevar de estas personas que van a hablar son mensajes, mensajes de conciencia para que ustedes lo apliquen en su vida y lo enseñen más allá. Ustedes van a ser las semillas, van a ser las semillas que de aquí van a salir para integrar ese conocimiento o este mensaje que van a dar estos tres conferencistas a otras personas que no pudieron venir. Aunque todo el mundo, todos los que estamos aquí tenemos conciencia de que los cambios planetarios están pasando desde hace tiempo ya. Pero hoy en día estos cambios se están haciendo cada vez más fuertes en todos los sentidos y en todos los niveles, en todas las frecuencias. Una de las cosas bien importantes que aquí nosotros reunidos tenemos que tomar en cuenta es que vamos a funcionar como un foco, una luz, una lumbrera, un sol que van a ir alumbrando con todo lo que se llevan de aquí, ¿verdad? A donde ustedes vayan. Hay muchas cosas que tal vez no van a ser nuevas para ustedes, pero que sí les van a confirmar lo que han estado viviendo últimamente y lo que les ha estado llegando de mensajes y de comunicaciones en diferentes agrupaciones. Por mi parte, mi misión específicamente o la misión de nuestro grupo Madre Tierra es llevar todo este conocimiento y esta unificación de conciencia más allá de nosotros. Nosotros como personas conscientes tenemos que llevar este conocimiento a otras. ya no podemos hacer un dogma de esto, de cualquier conocimiento universal o cualquier cambio planetario que pueda venir. Si somos conscientes, estamos en la obligación y en la responsabilidad de ayudar a otras personas, como dije antes, en todas las frecuencias y en todos los niveles. Según el estado de conciencia que cada persona a la que nosotros le hablemos tenga y esta es específicamente nuestra misión, nuestro grupo o el mío, ¿sí? Llevar este conocimiento a otras personas, no quedarnos con él. Últimamente hemos tenido avisos, comunicaciones, mensajes, me lo acaban de confirmar ahora mismo unas personas aquí, otra confirmación más. Y no tenemos ningún vínculo, yo las acabo de conocer a ellas. Ellas me acaban de conocer a mí. Donde están avisando otra vez que vienen fuertes cambios planetarios, telúricos, ¿sí? Para el planeta. Tenemos que prepararnos en todos los sentidos. Y obviamente una de las preparaciones es que no pase. Irradiar. Prevenir, anteponerse a los acontecimientos, meditar, ¿sí? A través de la meditación, pues irradiamos a nuestro planeta. Ayudamos a que las capas tectónicas no se muevan tanto. Esa es una de nuestras partes, los que trabajamos con energía. Para que eso no suceda. Y si sucede, pues que no sea tan brusca la sacudida, dependiendo del país. Que en este caso, pues Puerto Rico, fue avisado, ya confirmado por varias personas también, que tampoco tuvimos contacto entre ellas de Trawanda, ¿verdad? Y la persona que está aquí, Sonia, Sonia, ¿verdad? Y otras personas que me lo han dicho, que no estamos vinculados con esas comunicaciones. Y hemos recibido mensajes, ¿verdad? De que Puerto Rico, pues va a recibir una fuerte sacudida en algún momento. Un tsunami. Y tenemos que ayudar a otras personas. Pero también tenemos que trabajar energéticamente para que esto no suceda. Recuerden que las propestías se hicieron para que no se cumplan. No para que se cumplan, para que no se cumplan. Y ese es uno de los trabajos que nosotros tenemos que hacer como trabajadores de la luz o trabajadores de energía. Tenemos lo que somos, lo que pensamos, es lo que creamos, ¿verdad? Y nosotros vamos a crear que no pase. Y si pasa, pues que no sea tan fuerte. Precisamente para trabajar nosotros con estas energías tan fuertes, tenemos que tener un contacto a través de nuestro corazón primero. Y ese contacto es el que nos ayudaría mucho a concentrarnos. Si tenemos un contacto a través de nuestro corazón, pues tenemos un contacto con todo lo demás. Con la naturaleza, con el planeta, con el ser humano. Si no tenemos un contacto positivo y en lo de paz y armonía dentro de nosotros, ¿cómo podemos tener un contacto con nuestro planeta Tierra o con el ser humano? Si no lo tenemos internamente. Y ese es el primer mensaje que ustedes tienen o van a dar a otras personas, ¿sí? Algo tan sencillo como, pórtate bien contigo mismo, para que puedas portarte bien con el planeta y la humanidad. Y si nosotros tenemos un buen contacto con nuestro planeta, con nuestra gente, la gente local de aquí, pues vamos a tener una buena relación con otras personas que vengan aquí a la isla a trabajar, que vengan de viaje. Cuando nosotros vayamos a otro sitio, es importante tener buenas relaciones porque si nosotros no iniciamos una cadena de amor, una cadena de buenas relaciones, ¿quién lo va a hacer? ¿El gobierno? ¿Los políticos? ¿Los soldados? Nosotros somos los soldados que vamos a dar ese paso. Y este encuentro de conciencias, somos todos. No solamente los conferencistas. Las conciencias son todos ustedes. Por eso están aquí. Porque son líderes en este momento que están aquí tomando una decisión con todos nosotros de cuál va a ser el plan. Cuál va a ser el plan para los próximos días en nuestro planeta. Y Puerto Rico es muy importante. Disculpen. Puerto Rico es un país muy importante. Ustedes tienen una tierra bendita. Y muchos puertorriqueños no se dan cuenta. Tal vez ustedes sí porque tienen mal conciencia. Pero el común puertorriqueño que yo conozco no sabe lo que tiene. No sabe lo que tienen en la tierra. Porque aquí pueden sembrar todo el año. ¿Sí o no? Y no hay invierno. Podemos comer todo el año. Sí. Tienen un corazón muy grande. Aquí me encanta la gente porque yo le dije a mi padre. La gente en Puerto Rico, papi, cuando hacen huelga, cantan. Y eso solamente se hace en Puerto Rico. Nadie más en el mundo canta y toca ni cuando están haciendo o protestando por algo. Eso es que ya tienen la felicidad adentro. Entonces, si ya tienen eso, si ya simplemente el protestar por algo, ustedes cantan y brincan y están ahí felices tratando de hacerlo lo mejor posible. Imagínense lo que se puede hacer cuando uno lo hace con la intención mucho más aumentada del corazón y de la energía que sabemos cómo manejarla. Es muy importante Puerto Rico porque es un puente. No solamente un puente político. Pero imagínense qué tan importante que es un puente político. Un puente de los Estados Unidos. No lo suelta. Por eso es muy importante. Energéticamente, pues ya muchos sabemos también que tiene una gran energía debajo. ¿Verdad? Por ahí dicen que parece ser que es parte de la Atlántida. Entonces, también tiene que ver. Y tú decías que el agua, ¿verdad? El agua es muy importante en Puerto Rico. Puerto Rico tiene agua por todos lados. Entonces, como les dije, no solamente los conferencistas que van a estar aquí son las conciencias, sino que también todos ustedes lo son. Y esto más que escuchar a otros, es una participación en común. Que si en algún momento ustedes quieren hacer un comentario al conferencistas o alguna experiencia, lo pueden hacer. Participando con ellos, con toda confianza, porque ellos vienen preparados para escucharles a ustedes también sus ideas, sus opciones, sus planes. Entonces, no voy a hacer mucho preámbulo. A mí me gustaría que se empezara, pero yo estoy ansiosa, igual que ustedes, de escucharlos a todos. No porque Mario se esté quedando en mi casa, quiere decir que ya me contó lo que va a decir aquí. A mí no me ha contado nada. Sí, así como está, así es de calladito. Tengo que sacarle la palabra a la fuerza. Casi. O sea, yo voy a escuchar, igual que ustedes, porque yo ni lo he interrogado tampoco sobre ti, pero te vas a hablar en la conferencia. Así que voy, ¿verdad? No me has dicho nada, yo tampoco. Así que, yo pedí información de Orlando, pedí información de Joaquín, pero como los currículos de ellos son tan y tan grandes. Entonces, yo dije, bueno, o leo los currículos de los dos o que den la conferencia, porque no se puede. Son muy grandes, son muy largos los currículos, tanto de aquí como de Orlando. Ustedes, pues, ya conocen a Orlando, RIMAX. Yo le hice el acercamiento para que se uniera a esta conciencia, ¿verdad?, a este evento. Él es muy feliz, aceptó, estoy bien agradecida, estamos muy agradecidas, porque él es una parte importante de Puerto Rico, de la historia de Puerto Rico. Él es el que ha ido camino aquí con el tema de los impactados. Muchos problemas hechados encima, por eso, si no es fácil, entonces, no tiene más presentación, ¿verdad? Yo presento aquí a Orlando RIMAX, que va a ser nuestro primer conferencista. Gracias.